Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China Line vamos a filmar un nuevo episodio de Far Cry 4 Far Cry 4, Far Cry Primal Así que nada, vamos a ir Llego en la misión anterior Bueno, quedamos acá, objetivo actual Vamos a ir a ese objetivo actual Quedamos en que fuimos a ver a un loco que estaba ahí como medio raro Que conocía como el oro o algo por el estilo Así que nada, voy a ir a chequear el sitio este donde supuestamente parece que hay Que era como el oro, el cristal de oro Uh, miren eso Entonces Esos son Buscar rocas de sangre de oro Entonces voy a intentar Estos tipos Rápido No sé por qué creo que a lo mejor acá Era Era mi tigre Ojalá que no me diga que no deje Que no deje el área Que no deje el área Eh, veamos, veamos, veamos Eh, uno quema esto que está acá y... Oh, no me equivoqué No me equivoqué Bueno Me voy a apagar Eh... Investigar No quite No quite Ajá URUSIS Investiga la educación Entonces... Vamos a ir Parece que esta tierra es como... Donde hay estos tigres salvajes Baje... Esperen, si yo no sé... A ver... Voy a cambiar... Yo tengo... O sea, yo tengo... No... Yo tengo el cebo, pero yo no sé si... Tengo ese tigre o no tengo ese tigre... Bueno, ya se fue... No voy a ir detrás de él... Pero... Igual me gustaría capturar a otros... No solamente tener a unos cuantos, sino... Tener a unos más fuertes... Y estos de acá... Ya he cazado a ese tipo de animal, de hecho... Voy a tirarme... No sé de qué me servirá... Pero bueno... Vamos a ver... Entonces... Rocas de sangre 4 necesito... Entonces me está diciendo que estoy dejando la misión... Pero necesito darme la vuelta para poder subir... Si no como... Ok... Ok... Entonces... Una buena idea... Sería marcarlos... A los tipos estos... Visión de casa... Ya... Y nosotros estamos acá... O sea... El primero es acá arriba... Realmente a mí... Por lo menos... Me encanta este juego... Es un juego que... Era... Sinceramente... Creo que es mucho más de lo que... De lo que esperaba de... De este juego... En su momento cuando... Cuando recién salió... Entonces... Voy a intentar meterme... Sin que me vean... Voy a intentar... No... No digo que sea posible... Pero... A lo mejor si lo ves... Entonces... Hay... Hay muchos trabajadores abajo... O sea... Que aún no he marcado... Eh... Creo que... Aún voy a utilizar mi visión... No sé si los he marcado... Me parece que ya los marque a todos... Y perfecto en la cabeza... Y tengo que tratar de darle... Lo que pasa es que... Creo que si utilizo esto... Me van a ver... Supongo... Eh... Voy a seguir bajando... Yo creo que me voy a tirar por allá... Chicos... Voy a utilizar esa liana... Que está acá arriba... Creo que es la mejor forma... Por lo menos por ahora... Para que no me vean... Y... No sé si le había un poco... Wow... Pensé que me iba a ver... En serio. Mi tigre se quedó arriba. Necesito un poco analizar. ¿A quién le voy a dar? Mientras que no grite y no llame la atención de nadie. No hay problema. Entonces son cuatro. No sé lo que es esto, pero... De algo servirá. Igual mi bolsa está llena. Veamos. No sé dónde más. ¿Dónde hay otro punto de extracción? La verdad no. Vi uno. Está acá arriba. Ah, ya sé dónde está el otro. El otro que creo. Creo que es donde estaban picando, por decirlo así. Es el segundo, pero aún me falta. Y yo maté... Maté a dos. No sé, la verdad. Ese es el tercero. Es el tercero. A lo mejor... A lo mejor... Necesito usar la visión desde arriba. Para poder... Eh... Allá, ok. Tengo una más arriba. Tengo una más acá. O sea que... Esa debe ser... Puedes ganar... Pero... ya está... Hemos agarrado los... los puntos... clave. Población de Wonga... 75... No está tan mal. Una habilidad Que voy a juntar más habilidades Porque Poner de una no No creo que sea conveniente La verdad Y la pregunta es Ok, ya completé la misión Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse acá arriba Dejenme un like en el video Comenten abajo Y saben que bajo mi canal Los va a llevar directamente a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Y pueden ver si es que los aceptan En el equipo de TGN Si ese fuera el caso chicos, ya saben No firmen de inmediato Asegúrense de estar contentos con lo que van a firmar Y eso más que todo chicos Ya los veo en un próximo episodio de Far Cry Primal Y eso, cuídense mucho Y nos veo pronto Bye ¡Gracias!